El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció este domingo la convocatoria de nuevas elecciones generales tras el informe de la Organización de Estados Americanos, OEA, que recomienda la repetición de la primera ronda de los comicios celebrados el pasado 20 de octubre que le dieron como ganador. El mandatario compareció acompañado de representantes de movimientos sociales afines a su gobierno y dijo haberles consultado antes de tomar la decisión. El jefe de Estado señaló que acordó la derogación de todos los miembros del Tribunal Supremo Electoral al que oposición y comités cívicos acusan de fraude en la victoria que concedió a Morales un cuarto mandato consecutivo hasta 2025. Al respecto, indicó que el Parlamento boliviano, que es el órgano competente para renovar el Tribunal Electoral, iniciará próximamente el proceso para nombrar nuevos vocales. El presidente destacó que adoptó esta decisión de nuevos comicios para bajar toda la tensión y pacificar Bolivia. Al menos tres muertos y 384 heridos han dejado los enfrentamientos entre partidarios y detractores de Morales desde que el día después de los comicios comenzaron las sospechas de manipulación de votos.